Al pie de un verde arbolito Al pie de un verde arbolito Donde de la rezo lana Me manda un pataíto Pa' que deseen tu ventana Te recité mis versitos Por cada mañana Con amor, cada mañana El agua nieve cayó El agua nieve cayó Sobre un amor que tenía Y el pobre se congeló Ay, la, 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 la Bien, antes de querir Todo eso ya se acabó Y ahora solo es cortesía 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 La guanieve que cayó, la guanieve que cayó Me trajo hasta de una nube que en su manto me arrulló Ay, dormido me mantuve y un sueño me recordó Cuando en tus brazos estuve, cuando en tus brazos estuve Cuando en tus brazos estuve, cuando en tus brazos estuve